A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Los que bajan la voz en presencia del mensajero de Alá, son esos a los que Alá les ha abierto el corazón a su temor. Tendrán perdón y una enorme recompensa. Esos que te llaman desde la parte de atrás de las habitaciones privadas, en su mayoría no razonan. Más les valdría esperar pacientemente a que salieras ante ellos. Y Alá es perdonador y compasivo. Vosotros, ¿qué creéis? Si alguien que no es digno de confianza os llega con una noticia, aseguraos antes. No vaya a ser que por ignorancia causéis daño a alguien y tengáis luego que arrepentiros de lo que hicisteis. Y sabed que entre vosotros está el mensajero de Alá, y que si os obedeciera en muchos asuntos, ya habríais caído en la perdición. Pero Alá os ha hecho amar la creencia, haciéndola hermosa en vuestros corazones, y ha hecho que detestéis la incredulidad, la perversión y la desobediencia. Esos son los rectamente guiados, favor de Alá y merced, y Alá es conocedor y sabio. Y si dos bandos de creyentes luchan entre sí, reconciliadlos, pero si uno de ellos abusa del otro, combatid al que haya abusado hasta que vuelva a la orden de Alá. Y si lo hace, arreglad las cosas entre ellos con justicia y siendo equitativos. ¿Es cierto que Alá ama a los equitativos? Los creyentes son en realidad hermanos. Reconciliad pues a vuestros hermanos y temed a Alá para que se os pueda dar misericordia. Vosotros que creéis que no se burlen unos hombres de otros porque pudiera ser que estos fueran mejores que ellos. Ni unas mujeres de otras porque pudiera ser que estas fueran mejores que ellas. Y no os difaméis unos a otros, ni os insultéis con apodos. Malo es dar un nombre de perversión después de ser creyente. Y quien no se vuelva en arrepentimiento. Esos son los injustos. Vosotros que creéis, abandonad muchas de las suposiciones. Es cierto que algunas de ellas son delito. Y no os espiéis unos a otros, ni habléis mal de otros cuando no estén presentes. ¿Acaso le gustaría a uno de vosotros comer la carne de su hermano muerto? ¿Os resultaría horrible? Y temed a Alá, pues realmente Alá acepta a quien se vuelve a él. Y es compasivo. Hombres, os hemos creado a partir de un varón y de una hembra. Y os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que os reconociérais unos a otros. Y en verdad, que el más noble de vosotros ante Alá es el que más le teme. Alá es conocedor y está perfectamente informado. Dicen los beduinos, creemos. Di, no creéis. Decid más bien, nos hemos sometido, pero aún no ha entrado en vuestros corazones la creencia. Pero si obedecéis a Alá y a su mensajero, no menoscabará nada de vuestras acciones. Es cierto que Alá es perdonador, compasivo. Los creyentes son aquellos que, habiendo creído en Alá y en su mensajero, no dudan después. Y luchan con sus bienes y sus personas en el camino de Alá. Esos son los veraces. Di, ¿es que pretendéis enseñarle a Alá cómo debéis adorarlo? Cuando Alá sabe lo que hay en los cielos y en la tierra, y cuando Alá es conocedor de cada cosa, echan en cara a haber entrado en Islam. Di, no me echéis en cara vuestro Islam, sino que por el contrario, es Alá quien os ha favorecido a vosotros al haberos guiado a la creencia, si sois sinceros. Es verdad que Alá conoce lo desconocido de los cielos y la tierra, y Alá ve lo que hacéis.